Vamos a recordar dónde nos quedamos la semana pasada, antes de continuar la lectura. Recordemos que Nancy nos estaba diciendo que, a su entender, la crisis que estábamos viviendo, esta crisis de democracia no era una crisis propiamente neoliberal, sino la forma en la que las crisis del capitalismo se expresan en esta manera peculiar de capitalismo financiarizado del siglo XXI, o finales del siglo XX, siglo XXI. Y para demostrarnos esa tesis, ella nos proponía un recorrido histórico a lo largo de las distintas fases del capitalismo para que tomáramos conciencia de cómo el capitalismo había enfrentado sus contradicciones y las dificultades que había tenido y cómo esas contradicciones, en cada fase del capitalismo, se habían expresado en crisis peculiares. Y entonces nos decía, la semana pasada, que en la primera fase, la fase mercantil previa a la Revolución Industrial, el capitalismo, en esa fase de desarrollo inicial o embrional, era un capitalismo todavía, digamos, muy primitivo, en el sentido de que, por ejemplo, la separación política-economía no era una separación clara, los negocios capitalistas se hacían generalmente en los burgos comerciales en forma de comercio de ultramarco o comercio internacional, que esas formas de comercio internacional la habían iniciado normalmente la Liga Ansiática en los países del norte de Europa o el comercio genovés, pero que a medida que este tipo de comercio capitalista va teniendo éxito, comienza a penetrar erosionando los sistemas sociales y de relaciones políticas que había dentro de los estados. Y entonces nos decía ella, recordando casi textualmente a Marx, nos decía que en la medida en la que estos comerciantes iban teniendo éxito en el mercado internacional, la ley del valor, la ley de los intercambios, penetraba también dentro de los mercados domésticos, generando nuevos entornos comerciales y profesionales y, lógicamente, alterando las relaciones sociales y las relaciones políticas. No solamente entre los burgos y el campo, sino entre estos comerciantes y la clase dirigente, la aristocracia, militares, curas, etcétera, etcétera, los tenedores, los grandes tenedores de tierra que se encuentran con que tienen la tierra, pero quienes tienen el dinero son estas clases comerciantes que están surgiendo. Y luego, además, la política belicista de todos estos pequeños feudos y monarquías les lleva a un endeudamiento creciente en el cual estas clases comerciantes que están en auge van a empezar a desarrollar un papel político cada vez mayor, como prestamistas, como avalistas de todas estas políticas exponcionistas, militares, imperialistas de los príncipes. Y nos decía que este endeudamiento de estas aristocracias, en algunos casos, como en el caso de la Revolución Francesa, le llevó a los gobernantes a intentar solucionar las crisis fiscales y financieras mediante la convocatoria de protoparlamentos, y protoparlamentos que, como vimos en el caso francés, se vuelven en contra de la aristocracia, acabando en la Revolución. Lo que se había puesto de manifiesto en estas crisis, nos decía Nancy Fraser, parafraseando a Marx, lo que se ha puesto de manifiesto es que la base jurídica y política que sostenía esos gobiernos o esas formas de administración política y de relaciones sociales ya no se correspondía con la forma económica en la que la sociedad estaba empezando a generar riqueza. La base económica capitalista es una base radicalmente diferente a la base económica feudal. Y en la medida en la que esa base económica es diferente, altera, socava y destruye, finalmente, la estructura política y las relaciones sociales que antes se apoyaban sobre la base económica feudal. Así surge, a caballo, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, la gran revolución industrial y comercial que representa lo que hoy entendemos por el capitalismo moderno. Ese capitalismo moderno no solamente transforma las relaciones entre los trabajadores del campo y los propietarios de la tierra por medio del capitalismo agrario, sino que transforma las relaciones entre el campo y la ciudad y transforma las relaciones sociales entre los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad y, por supuesto, las relaciones familiares y las relaciones patriarcales que iban asociadas al mundo feudal, que queda completamente desestructurado con el auge del capitalismo. En el siglo XIX, ya sobre la revolución industrial y sobre el declive inexorable de la aristocracia terrateniente que se va quedando reducida al manejo de las armas y de las relaciones internacionales, lo que son las embajadas y la representación del Estado y los bailes de alta sociedad y poco más, porque todo lo demás, el sistema funcionarial que empieza a desarrollarse, la administración del Estado y el poder económico empieza a ser ocupado por esta clase mercantil, por esta clase mercantil, esta nueva burguesía en aumento, nos dice que en este siglo XIX se va transformando la economía del siglo XVIII en una nueva que es la que vamos a llamar la economía liberal o el nuevo régimen liberal o del SFER. el SFER o el Laser Fair es el mito de que el Estado no debe intervenir de ninguna manera en la economía, que hay que separar por completo la economía de la política y dejar que los hombres, porque además son hombres, las señoras están en la cocina, ya sabéis, o dirigiendo al servicio, que los hombres se ocupen de los negocios y que el príncipe se ocupe de la política, pero la política y los negocios no deben interferirse, mejor dicho, la política jamás debe interferir en los negocios, en todo caso, la política está para ayudar a los negocios. Nos decía Nancy que el Estado abandonó la regulación del comercio interno y trabajó activamente, sobre todo entre 1790 y 1830, en Inglaterra, el Estado trabajó activamente en la destrucción de todos los vínculos feudales y patriarcales que quedaban del antiguo régimen con el objetivo de que todos los factores que intervienen en la producción pudieran estar en el mercado, principalmente la mano de obra, principalmente la mano de obra, y para poner la mano de obra en el mercado era necesario desvincularla de los medios de producción, conseguir la completa desvinculación de la mano de obra, de las herramientas, de la tierra, de los medios de producción, para que esa mano de obra pudiera venderse libremente, comprarse y venderse libremente en el mercado y poder funcionar como un factor más de producción. Una compañera, no me acuerdo quién, preguntaba la semana pasada que ese proceso cuánto tiempo había durado. Bueno, pues este es un lento proceso que empieza seguramente en el siglo XVII, finales del siglo XVI, siglo XVII, con los primeros cercamientos y finalmente con el acaparamiento de las tierras comunes, de los bosques, que impiden que el pequeño productor, el que no es un gran latifundista, pueda llevar adelante una economía autárquica, una economía de autosubsistencia, porque como o no tiene leña, o no tiene agua, o no tiene alguno de los recursos básicos que necesita, antes o después se ve obligado a vender o malvender, o entregar, o hipotecar los pocos recursos que le han quedado, la casa, la tierrita, la huerta, y acabar, si tiene suerte, vendiendo su fuerza de trabajo de forma asalariada, pues algún patrón que se la quiera comprar. ¿Y cuál es el papel del Estado en este nuevo orden social? Bueno, pues el orden ideológico y el orden represivo. Ese es el papel principal que tiene el Estado, porque si hemos dicho que la economía queda fuera de la política, bueno, pues al Estado le van quedando pocas funciones, ¿no? Y principalmente las funciones ideológicas, hemos dicho, a través de la religión, la educación, la instrucción, la propaganda, y la represiva, primero a través del ejército, y finalmente recordemos que alrededor del año 1830 es cuando todos los estados europeos empiezan a construir sus primeras policías. Claro, vosotras diréis, ¿qué casualidad? No, de casualidad ninguna, ¿vale? Es decir, aquí en todo esto no hay ninguna casualidad. La coincidencia temporal en todos estos factores, lo que pone de manifiesto es la necesidad que estos cambios estructurales que están sufriendo estos países, estos cambios estructurales necesitan de recursos que antes no existían. ¿Quién organizaba en el Estado feudal el sistema represivo? Pues la estructura patriarcal. Como esa estructura patriarcal ha quedado erosionada por el avance del capitalismo y de la desregulación, en el Estado que está apareciendo a principios del siglo XIX, hace falta una reorganización de la fuerza represiva. Lo que se llamaba la geomanry, esta caballería de pistoleros de matones a sueldo que tenía el sistema patriarcal y feudal inglés, que eran herederos, los pequeños terratenientes herederos de la Revolución Gloriosa de 1680, estas geomanry sirven para pagarle una paliza a cuatro desgraciados que se encuentren. Pero estas geomanry no dejan de ser milicias armadas de las familias bien de la zona, que están en manos de señoritos, pues el que no se hizo cura, se hizo militar, y el que no se hizo gobernador, pues solamente quedaba el más corto, el gordo que se subía al caballo con la espada para hacer de milicia. Pues poca capacidad represiva tenía. ¿Que podían matar a alguien? Sí, de hecho lo hicieron. Y de hecho cuando estas bandas armadas de milicias se juntaban para palizar alguna revuelta, eran temibles, claro. Tenían algunas armas, tenían caballos, y ante campesinos desarmados, eran temibles. Pero si se tenían que enfrentar a mil trabajadores organizados de una fábrica, pues ya a lo mejor ya no tenían esa capacidad. Y cuando se empiezan a producir los movimientos cartistas, los movimientos en los que la población empieza a reclamar derechos políticos y derechos sociales de forma masiva, a partir de los años 20, como por ejemplo la famosa matanza de Peter Lu, bueno, pues la Yeomanry ya no tiene capacidad para actuar y tiene que intervenir el ejército. Y la intervención del ejército, la intervención de la tropa armada en revueltas internas en todos los estados siempre fue un asunto muy grave. porque los ejércitos europeos eran ejércitos coloniales, ejércitos imperialistas, ejércitos organizados y montados, armados, inclusive ideológicamente armados, para combatir con enemigos externos. Pero esto de mandar al ejército a reprimir revueltas internas era un asunto muy grave que pasaba facturas que pasaba facturas políticas muy serias. Entre otras cosas porque el mismo ejército no quería actuar en ese tipo de acciones al final los gobiernos europeos se ven obligados a partir de los años 20, años 30 pues empezar a crear cuerpos que es lo que vamos a conocer como policía que van a gestionar digamos este control político y la represión interna con técnicas de enfrentamiento que son muy diferentes a las técnicas de enfrentamiento que puede tener un ejército imperialista. Son conceptos radicalmente diferentes. Pues bien, a eso se va a dedicar el Estado a partir de los años 20 a los años 30 a la regulación a la regulación de la violencia dentro del Estado y a sofocar las revueltas las revueltas que se presentaran y a dar el marco legal e ideológico religioso llegado al caso para el nuevo orden. Pero en la medida en la que la clase terrateniente se retira y la clase burguesa avanza y la revolución industrial progresa aparece una nueva clase social una clase social que hasta ese momento no era consciente de sí. Hay que separar digamos deberíamos separar desde el punto de vista sociológico lo que es una clase social en sentido estructural que el investigador puede observar y puede catalogar ¿no? Es decir bueno pues este señor pertenece a la clase de los proletarios por ejemplo porque no posee los medios de subsistencia y otra cosa es que ese señor sea consciente que pertenece a una clase social que no posee los medios de subsistencia ¿vale? Sí, son dos cosas diferentes es una cosa es digamos la catalogación objetiva y otra cosa es la percepción subjetiva que pueda tener el habitante de un país ¿no? La pertenencia a la clase como decía E.P. Thomson la pertenencia a la clase es algo que se construye en la lucha no se pertenece a una clase por decisión teórica ni ni por un acto de voluntad yo me levanto hoy como me levanto hoy y digo que soy burgués o soy capitalista o soy proletario pues va a ser que no ¿vale? Es decir tú te haces capitalista burgués o proletario en tu práctica diaria en la manera en la que tú te relacionas con las demás personas la forma en la que te relacionas y la forma en la que obtienes tus medios de subsistencia vives sobrevives y mueres ¿vale? Pues bien estos proletarios en el siglo XIX en la medida en la que entran en unas nuevas relaciones de producción y de conflicto con los dueños de los medios de producción adquieren la praxis y junto con la praxis la conciencia de pertenencia a un grupo estructuralmente diferente al de los dueños de la fábrica o al de los aristócratas etcétera etcétera vosotros diréis ¿y antes no era así? no porque la estructura patriarcal la estructura patriarcal y la ideología patriarcal tapaba esas relaciones recordemos que desde época romana la forma en la que se organiza la producción es una forma de de paraguas en la que la gen la familia la gran familia es una familia que no solamente es sanguínea sino una familia política bajo cuyo páter o señor dependiendo la época y el sitio como le queramos denominar conviven todos relacionados y esa relación es una relación patriarcal y el que pertenece a la familia o el que pertenece a la gen el que pertenece al grupo se siente diferente al del otro al del otro grupo por su pertenencia política o biológica al al grupo económico en el que está enrolado desde nacimiento y en el que tiene su trabajo y su función para el resto de su vida la lucha de clases en este sistema era una lucha de clases entre en todo caso entre aristócratas y burgueses o entre patricios y plebeyos o entre esclavos y propietarios pero nunca entre proletarios y trabajadores nunca entre dueños de los medios de producción y y y gente desposeída meramente de los medios de producción digamos la estructura patriarcal y la estructura política de la época y religiosa no permitía enfocar digamos las relaciones de clase desde ese punto de vista cuando toda esta masa social queda queda intrínsecamente desposeída entonces entonces es cuando aflora el conflicto de clase profundo que va a dar forma al siglo XIX nos decía la autora que con la emergencia de la clase asalariada salen a luz esos nuevos conflictos de clase y esos conflictos de clase se van a saldar de forma diferente según estemos hablando de la metrópoli o de las colonias en las metrópolis nos decía la autora recordáis la lucha se va a saldar finalmente con el progresivo reconocimiento de los derechos de voto de ciudadanía de sindicación de estos proletari a condición a condición de que no cuestionen los derechos de propiedad de los dueños de las medidas de producción ese es el precio que tiene que pagar la lucha obrera o la lucha de los proletarios en el siglo XIX queréis derecho de voto queréis ampliación del marco democrático queréis seguro de desempleo jubilación mejores viviendas calles educación para vuestros hijos queréis todo eso no se cuestiona los derechos de propiedad ni los derechos del capital para explotar la mano de obra salaria sin embargo en la periferia colonial la cosa no necesitaba funcionar así porque para eso teníamos el ejército imperial el ejército imperial se ocupaba del saqueo de garantizar digamos por la violencia armada el saqueo y eso que se llamó libre comercio en el siglo XIX que es que te mando a la cañonera me llevo todo lo que me da la gana y y tú te aguantas y ya está no es la política la política colonial e imperial propia del siglo XIX eso solamente se podía hacer en base a una superioridad abrumadora en el terreno militar ¿quién tenía esa superioridad abrumadora? bueno pues las potencias lógicamente las potencias centrales y entre ellas la que destacaba era Inglaterra por supuesto y recordamos acabamos la sesión con una serie de imágenes muy duras la semana pasada con respecto a la política británica en la India porque es un ejemplo que no es que no es que lo que pasó en la India fuera único y exclusivo es decir la política británica en la India no era diferente de la política británica en Egipto ni era diferente de la política francesa en América Central ni era en gran medida diferente de lo que pudo hacer España con los sistemas de esclavitud indígena era la política general ¿vale? y bueno y que vamos a hablar de esos señores tan civilizados que eran los belgas y el rey Leopoldo o de los holandeses que vamos a hablar de los alemanes tan 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 civilizados ellos también ¿no? es que era la política era el estilo el estilo imperial de la segunda mitad sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX ¿cuál es el marco ideológico que sustenta esa política genocida el darwinismo social? Darwin había había hecho su teoría de las especies había había producido la la teoría de la evolución y rápidamente los ideólogos del capitalismo descubrieron que en en el evolucionismo de Darwin había una un modelo un modelo muy interesante para explicar bajo el criterio de la supervivencia del más apto cualquier matanza genocidio robo saqueo que pudiéramos que pudiéramos hacer en cualquier lugar del mundo esta idea de de que qué le vamos a hacer el mundo es injusto y si no lo hago yo lo hará otro y aquí solamente triunfa el más agresivo el más apto el más listo el más guapo fue lo que lo que le dio a estas potencias imperiales la argumentación ideológica para transformar el saqueo para transformar el saqueo bajo la justificación del racismo y bajo la justificación de la superioridad cultural justificar el saqueo y justificar sus procesos de acumulación de capital por medio de la expropiación y de las matanzas que fueran necesarias en cualquier lugar del mundo por eso es importante que tengamos claro que cuando se reparte América o se reparte África o se reparte Asia o se invaden o se hacen las guerras del opio a China no estamos ante algo puntual ante algo algo moral algo que pudiéramos decir no es que esa gente era es que el que hizo eso era una persona malvada no ni siquiera formaba parte de una manera de entender el mundo las relaciones y la política de una manera que se impone ideológicamente y que hace que la política de la violencia y del más fuerte sea la que la que dé la que permita explicar cualquier atrocidad que seamos capaces de hacer en cualquier lugar del centro decíamos que en la India en las sucesivas hambrunas que los ingleses produjeron o dejaron o dejaron laissez-faire que ocurrieran ¿no? pues a lo mejor estamos hablando es que es difícil medir pero a lo mejor estamos hablando a lo largo del siglo XIX entre 20 30 40 millones de personas muertas de hambre ¿no? como los mismos funcionarios ingleses decían los huesos leíamos la semana pasada los huesos de los tejedores ingleses blanquean la llenura ¿no? solo en la en la en la que os pasé la semana la semana pasada creo que la de Madras en 1890 estamos hablando de un millón o dos millones de muertes por inanición por inanición porque el gobernador entendía que no podían alterarse los mecanismos del mercado y que bueno chicos nosotros no hemos inventado las reglas ni las leyes ni las leyes del mundo y si para regular el mercado tienen que morir bocas bocas superfluas pues que mueran servirá para limpiar la era y que los que vengan después pues tengan mejor mejor calidad de vida ¿no? de una manera absolutamente insisto en el mal sentido en ese darwinismo social terrible que finalmente daría lugar pues a a la ideología a la ideología donde terminaría justificando digamos las ideologías nazis y fascistas de principios del siglo XX pero todo este todo este enfrentamiento imperialista no era solamente un enfrentamiento de saqueo sino un enfrentamiento de reparto en el que los capitales no solamente roban saquean asesinan todo lo que encuentran a su camino cuando hablamos de los capitales fijaros que acabo de reificar acabo de transformar en cosa algo ideal como son los capitales ¿vale? deberíamos recordar que que esa reificación o fetichismo lo diría Marx lo único que hace es tapar cuando hablamos de esa manera tapamos la responsabilidad individual de las personas que actúan bajo esos criterios ¿no? porque los capitales no van solos las cañoneras no van solas las cañoneras y los fusileros van mandados por gente que encarnan en algún momento esos papeles dentro del teatro del capital pues bien en ese teatro del capital no solamente se saqueaba a la gente sino que se disputaba un teatro de operaciones cada vez más limitado cuando llegamos a finales del siglo XX del siglo XIX perdón estamos ante un choque de trenes ante un choque de trenes entre las empresas del imperialismo inglés contra las empresas del imperialismo alemán contra las empresas del imperialismo ruso contra las empresas del imperialismo francés las empresas del mundo norteamericano que va marcando el territorio cada vez más a su alrededor el mundo japonés estamos ante un choque de trenes ante un choque de trenes entre distintas múltiples concepciones imperiales los belgas los portugueses los holandeses cada uno tratando de garantizar de asegurar su pequeño trozo de explotación humana y ecológica y su pequeño mercado donde colocar de forma privilegiada sus productos es decir somos librecambistas pero para los demás pero en nuestro territorio no dejamos entrar a nadie ¿no? pues bien esto solamente podía acabar de una manera mal y acaba malamente en la en la primera gran destrucción masiva de capitales que fue la primera guerra mundial nos dice Fraser que las crisis económicas continuas ese producto del funcionamiento de ese capitalismo sin otra regulación que el patrón oro los conflictos de clase las revoluciones las rebeliones coloniales las guerras imperialistas desembocaron en el siglo XX en la primera y la segunda guerra mundial con esa fase intermedia de los años 30 que dio origen a lo que hemos conocido como el fascismo del fascismo no vamos a hablar Fraser en este capítulo no habla del fascismo pero ya hemos hablado mucho de él y en todo caso pues ya le haremos algún seminario al respecto pero lo que está claro lo que sí debemos tener presente es que el fascismo es la manera es la manera en la que el capitalismo en la década del 20 busca garantizar los derechos de propiedad y los derechos de explotación sacrificando la organización política democrática cuando acaba la primera guerra mundial que ha pasado en la primera guerra mundial porque en la primera guerra mundial todos los imperios centrales han sido arrasados principalmente los imperios centrales Rusia ha sido arrasada Austria Hungría ha desaparecido del mapa el imperio otomano ha sido arrasado Alemania está desmantelada la clase política la clase política que gobernaba la mitad del mundo ha sido barrida fijaos lo que estamos diciendo Rusia Austria Hungría Alemania imperio otomano media economía del mundo ha sido barrida la clase política de esos países ha sido barrida y quien está gobernando a partir del tratado de Versalles en esos países la clase trabajadora en Rusia hay una revolución soviética de soviet recordemos lo que es la palabra soviet 15M son asambleas asambleas de barrio asamblea de la fábrica la asamblea del pueblo la asamblea de los carteros la asamblea gobiernos soviets en Alemania ha caído toda la estructura imperial y aristocrática y gobierna una república la de Weimar que tiene a la izquierda la fuerte oposición del radicalismo comunista y anarquista y bueno y ahí matándose unos a otros van haciendo funcionar el país pero recordemos que la clase política del régimen anterior ha sido barrida la clase política la clase militar la aristocracia los tenedores de la tierra los banqueros han sido barridos en Austria Hungría igual en el Imperio Tomano igual pero esta clase política que ha sido barrida no por ser barrida ha dejado de tener la tierra o ha dejado de tener los bancos los bancos sobre todo y muchos de ellos siguen teniendo mando en el ejército es decir una clase política en retirada pero que sigue teniendo un enorme poder ¿cuál es la respuesta de esta clase política y sobre todo de la pequeña burguesía que se encuentra desclasada ante la imperiflación el cambio de estructura política el cambio de la administración ¿cuál es la respuesta? esto antes no pasaba hace falta mano dura ¿no? falta orden empezamos organizando los Freikorps empezamos organizando bandas de pistoleros para poner orden en las fábricas y apalizar a los anarquistas o a los comunistas que hacen huelga y acabamos poniendo a un señor con bigotes en el gobierno cuando nos encontramos con que el Partido Comunista gana las elecciones porque esa fue la realidad cuando llegan las elecciones finales a principios de la década del 30 pues resulta que el Partido Comunista pues tiene prácticamente la mayoría de los votos es por eso que los primeros campos de concentración fueron construidos para los comunistas puede ser no me lo conozco no me conozco la historia pero puede ser de todo modo lo de los campos de concentración es otra es una historia eso viene después ¿no? si ahora ahora de los que estamos es en un momento en el que la burguesía y la aristocracia llegan a la conclusión de que es preferible apoyar y promover esta mano dura ¿no? para poner un poco de orden y garantizar y garantizar los derechos de propiedad y de explotación de la mano de obra asalariada ¿vale? y este proceso se va a producir va a ser generalizado el ejemplo es el de Alemania pero lo mismo ocurrió en Italia y ha ocurrido en todos los países del mundo porque no ha habido país del mundo que no tuviera su proceso fascista incluidos los norteamericanos no hay país del mundo que no haya tenido su proceso fascista y visto el fascismo con ojos de envidia por todas las clases dirigentes del mundo desde la inglesa hasta la norteamericana pasando por la japonesa ¿vale? no ha habido país del mundo en el que el fascismo la ilusión la ilusión de un orden de mano dura ¿no? y que pusiera y que pusiera en cintura a todos esos comunistas y anarquistas no ha habido país que no pasara por esa fantasía por eso a lo largo de los años 30 para todas estas democracias capitalistas limitadas el mayor enemigo era la Unión Soviética tuvo que entrar Hitler en Polonia para que empezaran a para que empezaran a tomarse en serio el tema el tema del fascismo el principal enemigo a abatir en Inglaterra en Norteamérica en Argentina en España el principal enemigo a abatir era la clase obrera organizada ese es el principal enemigo a abatir y la ideología y la ideología que decía que una persona un voto eso no podía ser eso no podía permitirse esto es importante recordarlo porque las crisis de finales de la segunda guerra mundial tuvieron su origen en esa manera de entender la política y el reparto de riqueza y el reparto de trabajo cuando acaba la segunda guerra mundial que acaba con un arrasamiento nuevamente de una de una gran parte del sistema productivo y político de más de la mitad del mundo recordemos que cuando acaba la segunda guerra mundial Europa ha sido arrasada arrasada ¿sí? Japón ha sido arrasada si tenéis alguna curiosidad podéis ver un documental magnífico que se llama Eleven Lessons Once Lecciones de Robert McNamara creo que el documental empieza con un subtítulo que se llama Word Word of Fog puede ser guerra de humo o algo así luego lo busco luego lo busco pero es Once Lecciones de Robert McNamara el 60% de las ciudades japonesas fue destruido e incendiado con bombardeo convencional no estamos hablando de las bombas de Hiroshima o sea bombardeo bomba de fósforo ¿no? el 60% de un país entero arrasado en Europa la destrucción fue completa no quedó nada en pie arrasado todo el sistema productivo el final de la segunda guerra mundial implicó un cambio en la concepción del mundo muchos cambios en la concepción del mundo el primer cambio creo yo fue que la clase dirigente triunfante tanto la británica como la norteamericana tomaron conciencia de dos cosas una que la situación anterior que había desencadenado la guerra no podía volver a producirse y dos que al otro lado de Berlín había 15 millones de soldados que estaban a un pelo de cruzar de cruzar la frontera y empezar una nueva guerra solucionar digamos darle forma al mundo que a partir de entonces iba a a ponerse en pie implicaba tener en cuenta esas dos cosas y el capitalismo se vuelve sorpresivamente humanista y keynesiano contra todo pronóstico ese capitalismo de salvaje imperialista tal de pronto se vuelve la mar de comprensivo con los con los con los sufrimientos de los trabajadores y la necesidad educacional las pensiones los derechos civiles derecho a voto la muy comprensivo todo lo que no lo había sido en las décadas en las décadas anteriores y se inicia un nuevo proceso que es un nuevo proceso de organización del capitalismo que es lo que hemos llamado el capitalismo bueno pues del estado del bienestar o el capitalismo democrático de poder pero que tiene esas dos condiciones el fascismo previo el comunismo armado al otro lado de Berlín y una fuerte contestación social en el interior de cada uno de estos países capitalistas ¿por qué esa respuesta social? ¿cuál es el origen de esa respuesta social? como decía el señor señor de la película de Ken Loach el soldado este británico que le pregunta en espíritu del 45 otra película magnífica que no podéis dejar de ver dicen oye se había socializado toda la economía toda la economía se socializó durante la segunda guerra mundial entera se socializó la producción la distribución de alimentos la energía el orden público los ayuntamientos el campo el transporte todo socializado toda la organización económica de Inglaterra y de Norteamérica estaban al servicio de la guerra y bajo mando político toda y al que no estaba de acuerdo al caraboz no se discutía si si esta fábrica iba a fabricar o no iba a fabricar no sé qué que era necesario para el esfuerzo de guerra ni si ni si Menganito iba a trabajar o no iba a trabajar en el campo decía Roosevelt decía Roosevelt Norteamérica no se puede permitir no se puede permitir dos brazos cruzados no se lo puede permitir el desempleo es un insulto a la inteligencia dos brazos cruzados es una boca que alimentar que no está produciendo ¿vale? y el esfuerzo de guerra exige que no haya nadie que no esté produciendo ¿qué decía la revolución rusa? el que no trabaja no come nadie puede vivir a costa del trabajo de los demás pero eso no lo decían los bolcheviques lo decían los norteamericanos y los norteamericanos y los ingleses pusieron tipos impositivos que llegaban al 90% 90% de las ganancias ¿vale? no se permitía que hubiera excesos de riqueza que no fueran al esfuerzo bélico todo iba al esfuerzo bélico y se pregunta el soldado este inglés dice hostia y si esa maravilla la hicimos para matar alemanes ¿por qué no lo podemos hacer para vivir bien? eso es lo que había calado en las clases trabajadoras norteamericanas francesas inglesas que resulta que que para ir a morir y matar éramos todos iguales y no había ningún empacho en hacer todo el esfuerzo y toda la solidaridad que fuera necesaria siempre que los que hubiera que matar fueran alemanes ahora resulta que para que terminada la guerra vamos a empezar a poner pegas a esto de la solidaridad porque tampoco somos comunistas no mira no esto va a ser que no y ese capitalismo de posguerra digamos tiene todos estos estos vectores que están presionando sobre él una clase obrera que ha tomado conciencia de su posición de clase y no solamente de su posición de clase sino de su importancia histórica durante la guerra no solamente los hombres las mujeres las mujeres que se quedan en la fábrica trabajando y haciendo funcionar toda la industria de guerra para que los hombres puedan ir a pegar tiros al campo de batalla eso ya había ocurrido en la primera guerra mundial y vuelve a ocurrir en la segunda guerra mundial una economía socializada al completo y una y una y una y una frontera ideológica con la unión soviética que marca la los límites digamos de a los que se va a tolerar la explotación ¿no? pues bien nos dice Nancy Fraser esto lleva dice a una serie de enseñanzas dice estas dos guerras la revolución rusa dice los estados comenzaron a utilizar la política pública para administrar el capitalismo administrar el capitalismo prevenir o mitigar sus crisis la Pax americana vamos a llamarle ahora sustituye a la británica Norteamérica se vuelve el gran gendarme del mundo a partir de o por lo menos de esta mitad del mundo a partir de la segunda guerra mundial sustituye a la británica en todos los campos políticos y económicos y ante el derrumbe del sistema internacional se impone la economía mundial de occidente bajo los famosos acuerdos de Bretton Woods por los cuales Norteamérica impone el uso del dólar como moneda de intercambio a condición de que tiene que garantizar Norteamérica la convertibilidad al oro el patrón oro de su moneda sobre esa base y sobre un sistema absolutamente recordemos una economía mundial arrasada arrasada sobre esa base los estados se subordinan al mandato norteamericano en occidente se disciplina el capital y la política se dirige el desarrollo económico desde el punto de vista político para compensar los fallos del mercado se invierte en infraestructuras comienzan las políticas se ponen en marcha las famosas políticas desarrollistas se promueve el pleno empleo y el aumento del consumo el estado comienza a asumir buena parte de los costes de reproducción por medio de política social y lo más importante por primera vez en la historia se acepta a los sindicatos se acepta a los sindicatos como interlocutor en la negociación corporativa trilateral el estado a partir de este momento adopta la postura de árbitro entre los intereses contradictorios del capital y el trabajo y así a lo largo de 20 años se van integrando capas y capas cada vez mayores de población a la política dándole a esta gente a los trabajadores que se incorporan a la política activa una preponderancia y un valor político cada vez mayor que es el valor de la ciudadanía el valor ideológico de que yo pago impuestos yo formo parte de esto yo decido no solamente elijo al condado sino que negocio en la fábrica como se va a organizar etcétera etcétera y voto hasta el presidente de gobierno así las relaciones sociales se estabilizaron durante tres décadas casi tres décadas aunque fuera al precio de mantener escondidas algunas de las precondiciones no económicas de la acumulación del capital una la dependencia de las mujeres del salario familiar cuando los hombres vuelven de la guerra igual que había pasado en la primera guerra mundial esas mujeres independizadas vuelven a la casa del modelo Doris Day del que hemos hablado más de una vez que es muy lindo sí Eva se ríe es muy lindo que quién no quiere quién no quiere a Doris Day ¿vale? no me toquen a Doris Day por favor quién no quiere a Doris Day que es el modelo el modelo de madre amorosa y compañera ¿no? quién no quiere bueno modelo Doris Day no solo una una anécdota que bueno no tiene que ver o sí con lo que cuenta cuenta pero Doris Day hizo una cosa muy bonita que es que cuando no estaba de moda todavía ser gay friendly en Hollywood no sé si os acordáis que fue como un escándalo lo de Rock Hudson mi madre estaba indignada porque era uno de sus claro de su bueno estaba enamorada de Rock Hudson yo creo y cuando fue muy duro porque le dejó todo el mundo de lado o sea cuando cuando salió del armario un poco forzadamente porque cuando se murió de sida y tal bueno fue un ostracismo total y Doris Day que era como la novia la madre de América la novia de América sí sí exacto más que casi la esposa de América la esposa no exactamente porque siempre bueno tenía ese punto así de también de artista de actriz de cantante pero bueno que ella estuvo todo el tiempo al lado de su amigo no le dejó un poco inesperadamente bueno inesperadamente no sé pero que podía ver perfectamente o sea como encarnaba todo este ideal de la artista pero a la vez buena chica y tal y ella o sea fue incluso como que hizo públicamente quiso estar ahí dándole apoyo y tal qué bonito siempre me caerá bien Doris Day si no conocía esta anécdota a mí también siempre me gustó mucho Doris Day me pareció siempre una persona mágica con aura con brillo pero bueno ya con esto que me acabas de contar ya ha subido todavía cinco escalones yo eso siempre me acuerdo que cuando cuando murió también comenté esto que hace no sé no hace muchos años hace ahora tres o tres años o así que murió y además también tengo que decir que era una bastante buena cantante de jazz o sea las películas musicales y bueno ya está fíjate donde nos hemos ido a Doris Day yo con vuestro permiso la figura la figura de Doris Day no conozco su vida en particular pero lo que ella representaba dentro de la de las películas que realizó en Hollywood ha sido absolutamente dañino para la figura de la mujer en nuestro tiempo o sea era precisamente o sea era la la mujer perfecta la que siempre estaba al tanto de la comedia romántica como una tonta estúpida que nunca se enteraba prácticamente de nada y los papeles que era la rubia vamos el modelo que ella representaba es el modelo que a mi modo de ver habría que luchar a dientes y uñas para no reproducirlo no conozco efectivamente tan parte de su vida sobre su cuestión de cantante si tenía buena voz el resto me lo voy a reservar para mí porque considero que hay cantantes de jazz muchísimo e infinitamente mejores que lo que era Doris Day pero con independencia de eso y es verdad que puede ser que sí que es verdad que Ralph Hudson salió del armario en un momento muy complicado porque realmente eso no se veía en Hollywood y no sabía que ella había mantenido esa amistad con eran los papeles que les daban los papeles que había no lo sé estaba hablando mi padre que él sabrá más que yo porque yo no lo sé pero vamos que desde luego a mi modo de entender siempre la pongo como ejemplo no ella sino sus personajes en las películas de Hollywood que es absolutamente nefasto en modo de vida de la mujer representada ella representaba a la mujer ella representaba a la mujer florero a la amante a la amante perfecta era hasta rubia no es que no le faltaba era promocionaba el rubio el rubio ese liso con esos vestidos todo una cosa horrible que horrible nada que horrible nada mira era elegantísima era elegantísima grandísima lo que pasa es que los personajes eran nefastos pero eran una máquina el búho entre Hudson y Doris fueron una máquina de hacer dinero y es lo que impidió que además lo hicieron con toda la mala ova del mundo que Hudson se atreviera a declarar su homosexualidad la declaró al final y porque no tuvo más remedio porque la enfermedad ya estaba muy avanzada y había hecho merma en él pero que se moría y en ese caso ya uno tuvo más remedio que declarar su homosexualidad pero entre tanto lo hubieran matado antes de declararse homosexual una cosa muy interesante que está relacionada también con todo esto que hablamos es o sea fijaros no solo el tema de la homosexualidad que también había más ambigüedad la diferencia de los personajes femeninos incluso de las de las actrices en el cine de los años 40 hablo ya solo del cine americano clásico y tal en los años 40 y luego los años 50 o sea esto ilustra muy bien el tipo de de transformaciones del capitalismo también ¿no? un poco en el ámbito de las representaciones de la mujer sí pero precisamente en esa época en los años 40 a los años 50 la homosexualidad no salía por ningún lado ahí estaba Montgomery Cliff que era un homosexual declarado y al contrario todos los papeles que le daban era de hombre atormentado pero de hombre siempre de hombre claro sí el modelo ese es la homosexualidad el modelo gay de hombre homosexual estaba terminantemente prohibido no se podía conceder fijaos fijaos que interesante lo que acabo de comentar Eva es verdad en el cine el cine nos muestra un cambio en la mujer por ejemplo en las películas de los años 30 las mujeres son mucho más independientes que en las películas de los años 50 ¿no? cuando uno piensa en la década en las películas sobre todo del 35 al 42 ¿no? es decir son mujeres mujeres combativas luchadoras independientes ahí tienes Rita Rita Heirwood un montón de de iconos ¿no? la mismísima Lauren Bacall ¿no? Lauren Bacall es cualquier cosa menos menos una Mari y sobre todo Catherine Herbun Catherine Herbun claro Catherine Herbun efectivamente ¿no? es decir ahí veis digamos o ahí se puede ver digamos efectivamente como dice Eva como el cine va acoplándose a la nueva forma de mujer que necesita el capitalismo ¿no? y la va transmitiendo ¿no? y el tema de la homosexualidad homosexualidad que es una palabra que es un poco médica y que no nos gusta mucho usar pero bueno que es en fin es igual a estos efectos pero que por supuesto en los en los 50 es que sencillamente este tema o sea no existe y punto ya está y ya la homosexualidad femenina no ha existido hasta bien entrar los 80 o sea que imaginar bueno como no fueran pelis así como de medio pornos o de yo que sé tomateo en la prisión de mujeres ¿no? pero que no se ha representado absolutamente nada pero fíjate Eva que la homosexualidad femenina al menos que yo en los años 30 sí se representaba en el cine por eso os digo que en los años 30 y 40 se hacía un cine y se representaban un tipo de personajes femeninos y masculinos también mucho más ambiguos y había escenas y cosas que por ejemplo una película como La fiera de mi niña estas comedias de Preston Sturges de George Cukor y tal en los 50 ya había cosas como que hubieran sido como incómodas ¿no? y tampoco era no había nada explícito pero pero había una cierta manera de de hacer y de relacionarse los roles de género también yo que sé Marlène Dietrich hay pelis muy marlène Dietrich en los 50 sería inconcebible claro claro no podía claro sí es así es así es el cine también va años 20 va a pasar más años 30 claro años 20 y 30 claro sí sí qué bueno qué bueno siempre se puede hablar de cine Jorge Jorge a ver yo tocando otro tema ya en relación con el paraíso que has descrito el párrafo este de la de la autora del libro yo a ver he leído cosas por ejemplo que una de las cosas que se establecieron después de la segunda guerra mundial era que en Italia jamás de los jamáses podía mandar el partido comunista que era el que más potencialmente podía haber sido en función de la resistencia que hubo en Europa y todo eso claro tengo entendido que se hubo acuerdos con la mafia con Estados Unidos para conseguir que nunca jamás jamás el partido comunista pudiese mandar en Italia tengo también entendido que a España hubo un acuerdo de que era preferible la dictadura de Franco que no el riesgo de que hubiera un gobierno como Estados Unidos totalmente y eso enmancha muchísimo los rivales de Europa el presidente de Europa por eso era una bestia que buscaban sus intereses internacionales a costa de porque todo el sufrimiento del pueblo español estaba relacionado con esas decisiones que todo el mundo esperaba que después de su guerra mundial hubieran aplicado lo que tocaban y había que al fascista Franco porque porque el fascismo porque el fascismo garantizaba los derechos de propiedad pero cuidado con las que piensa que yo también estaba un poco idealizando fue una auténtica auténtica mayada para mi sí 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 o intereses abstractos y es que se juega quien se juega pero Inglaterra 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 y Francia y Norteamérica nos dejaron completamente de lados pero no a nosotros en general su enemigo su enemigo era la clase obrera no era el fascismo era algo hipotético pero no era un problema un problema real a enfrentar hasta que hasta bueno pues eso hasta hasta la entrada hasta la entrada en Polonia claro sí ahí fue también y respecto de lo que has dicho de que yo te Nagasaki las bombas que echaron y fueron una tal bestialidad en desde el punto de vista de todos humanos que cómo cómo es posible que liderase el mundo un país con ese nivel de asesinatos y despiadados respecto de la gente por encima de todo que quiero decir que que si habrá que revisar la historia bueno ya que sacas el tema todo esto toda la mierda esta y ya está bien desde que ya que sacas yo como como decía Felipe González te agradezco te agradezco la pregunta ya ya que sacas el tema vamos a hablar de de Hiroshima y Nagasaki brevemente vale antes os dije que no hay más que ver el documental de Robert McNamara porque Robert McNamara fue el que dirigió los bombardeos sobre Japón vale así que de algo algo sabe Robert McNamara de esto vale Robert McNamara se opuso al lanzamiento de la bomba atómica no era necesaria la bomba atómica Japón 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 estaba vencida y de rodillas como hubiera dicho nuestro nuestro ínclito general ¿no? ¿cómo dice la frase de cautiva y desarmada? no cautiva y desarmada Japón Japón estaba Japón estaba negociando a la desesperada una rendición lo más honrosa posible lo más honrosa posible porque no tenía absolutamente nada que hacer los bombardeos de McNamara eran tan tan desoladores que el ejército japonés ni siquiera podía retirarse ¿vale? ya estaba haciendo digamos la destrucción ya era en suelo japonés una destrucción masiva en suelo japonés y el gobierno de Japón lo único que estaba intentando era conseguir una rendición lo más digna posible ¿vale? pero el comandante de las fuerzas del pacífico me imagino que bajo bajo orden del presidente norteamericano solamente aceptaba una rendición incondicional una rendición absolutamente plana sin ningún tipo de de pedos pero eso es lo que se transmitió ¿vale? y que esa fue la razón por la cual se lanzaron las bombas atómicas para forzar esa rendición incondicional la realidad no era esa la realidad era que el ejército ruso estaba avanzando por el norte y las dos bombas atómicas fueron una demostración de fuerza de norteamérica a rusia porque rusia todavía no tenía la bomba atómica en ese momento rusia le llevó todavía dos o tres años poder producirla rusia no tenía la bomba atómica y la bomba las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron una demostración tecnológica del gobierno norteamericano a los rusos a los rusos para decirle quietos quietos que si dais un paso más tenemos tenemos con que contestar ¿por qué? porque el ejército ruso era imparable el ejército ruso en Europa y en el y en Asia era imparable y norteamérica pensó que la única manera de pararlo era hacer una demostración hacer una demostración excesiva como fue la de brutal como fue la de Hiroshima y Nagasaki para poner sobre el tapete que si 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 no se llegaba a un acuerdo razonable en Europa y en Asia la guerra iba a continuar de hecho de hecho Churchill le pidió a norteamérica en más de una ocasión que utilizara la bomba contra Rusia Churchill no 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 aceptó que la guerra acabara en Berlín decía si tenemos la bomba atómica porque no seguimos hasta Moscú no y y dejamos resuelto el problema el problema militar también y también el capitalista de una sola de una sola atacada afortunadamente pareciera que los norteamericanos no estaban por la labor de de iniciar una guerra en Europa contra contra Rusia y y ahí y ahí se paró se paró la cosa pero efectivamente Julián como tú bien dices la bomba de Hiroshima y Narasaki desde el punto de vista militar era absolutamente absolutamente innecesaria fue un genocidio en toda regla un crimen de guerra en toda regla y no no hacía ningún no había ninguna necesidad ni económica ni militar la única era hacer un toque de advertencia a la siguiente potencia que iba a entrar en guerra que era la guerra fría que empezaba a partir de ese momento me imagino que no que no os ha gustado nada de lo que he dicho pues lo siento es una es una de las grandes porquerías es una de las grandes porquerías de la historia de nuestro mundo y de hecho hay un signo volviendo al cine que está que estaría muy bien que prestaréis atención próximamente cuando veáis cine japonés cuando veáis a Yasuhiro Ozu o veáis a Kursawa o veáis a Pol no si era cualquiera de estos de estos grandes de cine japonés vais a ver que no hay ninguna mención a las bombas de Hiroshima ni Pío se dice ni Pío ni siquiera en una película extraordinaria como es por ejemplo cuentos de Tokio que recordaréis los que habéis visto cuentos de Tokio que están el protagonista y un amigo tomando cervezas en el bar a la salida del trabajo y están hablando de los años es una película hecha en el año 50 han pasado cinco años de Hiroshima y Nagasaki es imposible que ni el protagonista ni el director ni el guionista no tengan presente Hiroshima y Nagasaki están hablando de la guerra y no se dice en contraste en contraste Pearl Harbor ha sido recostinamente restregado por todo el mundo claro claro eso nos da la pista eso nos da la pista de que la política japonesa de alguna manera echó un manto de silencio sobre el tema de Hiroshima y Nagasaki un manto de silencio que yo diría que ha durado casi hasta ahora prácticamente hasta la década del 90 no se ha hablado en Japón de ese asunto igual que en España de la guerra civil son mantos son mantos de silencio opresivos sobre determinados genocidios constitutivos de nuestro presente en los que una generación ha dicho sobre este asunto no se puede hablar pero porque son americanos tienen el control de todo el río de comunicación por ver o quizás me marcho tengo que bueno ni bueno ni Julián bueno nos decía Nancy Fraser volviendo al texto que esta estabilización de las relaciones sociales hizo al precio de volver a poner a las mujeres en la cocina bajo la dependencia del salario familiar al precio de una exclusión étnica cultural y racial de una parte muy importante de la población y por supuesto la continua expropiación imperialista del tercer mundo estas tres cuestiones terminarían reventando en la década del 70 y en la década del 70 ya veríamos lo vamos a ver luego se produce una crisis política de gran alcance en el sistema capitalista que va a dar fin a este pacto de caballeros del capitalismo democrático terminando cuando se produce la crisis del petróleo en los años 70 y la guerra de Vietnam y el fin ya de la convertibilidad entre el oro y el dólar en el año 71 Estados Unidos rompe unilateralmente los acuerdos de Bretton Woods abandona el patrón oro y el capitalismo del estado comienza a ser sustituido por esta nueva manera de entender las relaciones económicas y políticas que hemos llamado neoliberalismo vamos a leer el texto porque cuando leamos el texto quiero que entremos al análisis de estas gráficas que os he colgado pero después ahora vamos al texto nos habíamos quedado en la página 125 abajo donde dice debido a esa combinación de corrosión económica y agitación política el capitalismo mercantil fue desplazado en el siglo XIX por un nuevo régimen a menudo llamado capitalismo liberal o del SF creo que nos habíamos quedado ahí Elida por favor continúa tu la lectura Sí debido a esa combinación de corrosión económica y agitación política el capitalismo mercantil fue desplazado en el siglo XIX por un nuevo régimen a menudo llamado capitalismo liberal o del SF aunque estos términos son muy engañosos como veremos durante esa fase el nexo economía política se reconfiguró los principales estados capitalistas europeos ya no utilizaban el poder público directamente para regular el comercio interno sino que construyeron economías en las que la producción y el intercambio parecían operar de manera autónoma libres de un control político abierto a través del mecanismo puramente económico de la oferta y la demanda lo que subyacía a esa construcción era un nuevo orden legal que consagraba la supremacía de los contratos la propiedad privada los mercados para fijar los precios y los derechos subjetivos asociados a los individuos libres entendidos estos como operadores en igualdad de condiciones en pro de la maximización de sus beneficios el efecto fue institucionalizar a escala nacional una división aparentemente neta entre el poder público de los estados por un lado y el poder privado del capital por otro pero por supuesto los estados siempre usaban el poder represivo para santificar las expropiaciones de tierras que transformaban las poblaciones rurales en proletarios doblemente libres de este modo se establecieron las precondiciones de clase para la explotación a gran escala del trabajo asalariado que combinado con la energía de combustibles fósiles impulsó un despegue masivo de la producción industrial y con él un intenso conflicto de clase en algunos países metropolitanos los movimientos sindicales militantes y sus aliados pudieron forzar un compromiso de clase los trabajadores de la etnia mayoritaria disponían del derecho de voto y la ciudadanía política reconociendo como contrapartida al capital el derecho a dominar el lugar de trabajo y explotarlos en él detente un momentito Elida repitamos los trabajadores de etnia mayoritaria disponían del derecho de voto y la ciudadanía política reconociendo como contrapartida al capital el derecho a dominar el lugar del trabajo y a explotarlos en él ¿vale? continúa Elida En la periferia en cambio no se alcanzaron tales compromisos abandonando toda pretensión de abstención política las potencias coloniales europeas utilizaron el poder militar para aplastar las rebeliones imponiendo el saqueo generalizado de las poblaciones subyugadas consolidaron el dominio colonial sobre la base del imperialismo de libre comercio bajo la hegemonía británica todo lo cual plantea serias dudas sobre la expresión capitalismo liberal gracias Elida continúa José María prácticamente José María no está en este momento que lo han llamado muy bien Luis adelante tú vale prácticamente desde el principio además ese régimen se ve afectado por la inestabilidad tanto económica como política en los países democratizadores del centro la igualdad política mantenía una relación tensa con la desigualdad socioeconómica y los derechos políticos extendidos allí encontraban difícil acomodo en la mente de algunos sometidos brutalmente en la periferia igualmente corrosiva fue la contradicción diagnosticada por Hannah Arendt entre el impulso ilimitado transterritorializador de la lógica económica del capitalismo colonial y el carácter limitado y territorialmente restringido de sus políticas democráticas no es de extrañar pues que tal y como destacó Carl Polanyi esta configuración de la economía política se mostrara crónicamente saturida por la crisis en el aspecto económico el capitalismo liberal se vio zarandeado por depresiones periódicas recesiones y pánicos en el ámbito político generó intensos conflictos de clase luchas fronterizas y revoluciones todas ellas alimentando y alimentadas por el caos financiero internacional las rebeliones anticoloniales y las guerras interimperialistas en el siglo XX las múltiples contradicciones de esta forma de capitalismo habían hecho metástasis en una crisis general prolongada que solo se resolvió finalmente después de la segunda guerra mundial con la instalación de un nuevo régimen Gracias Luisa María por favor continúa tú en ese nuevo régimen capitalista en ese nuevo régimen capitalista administrado por el Estado los Estados del Centro comenzaron a usar el poder público de manera más proactiva dentro de sus principios de sus propios territorios para prevenir o mitigar la crisis empoderados por el sistema de controles del capital de Bretton Woods estableció bajo la hegemonía establecido establecido bajo la hegemonía estadounidenses invirtieron en infraestructuras asumieron algunos costes de la reproducción social promovieron el pleno empleo y el consumismo de la clase trabajadora aceptaron a los sindicatos como socios en la negociación corporativa trilateral dirigieron activamente el desarrollo económico compensaron los fallos del mercado y en general disciplinaron el capital por su propio bien esas medidas destinadas en parte aseguran las condiciones para la acumulación sostenida del capital privado ampliaron el alcance de la política al tiempo que la domina que la domina integraron estratos estratos potencialmente revolucionarios al aumentar el valor de su ciudadanía y darle una participación en el sistema el efecto fue estabilizar las relaciones durante varias décadas pero con un coste los acuerdos que otorgaron ciudadanía social a los trabajadores industriales de la etnia mayoritaria en el centro capitalista descansaban sobre algunas condiciones primordiales previas no tan agradables la dependencia de las mujeres a través del salario familiar exclusiones raciales étnicas y la continua expropiación imperial en el tercer mundo la cual prosiguió por medios antiguos y nuevos incluso después de la descolonización limitando severamente las capacidades de los nuevos estados independientes para estabilizar sus sociedades dirigir el desarrollo y proteger a sus poblaciones de la depredación mediada por el mercado el efecto fue plantar algunas bombas de tiempo políticas cuyas detonación finalmente convergería con otros procesos a derribar ese régimen pasa digamos con estas bombas de tiempo políticas pues que estas poblaciones subalternas de la periferia que se están viendo explotadas y machacadas por el imperialismo central esta nueva forma de imperialismo central empiezan a empiezan a revelarse y ahí tenemos todos los procesos decoloniales los procesos de emancipación en américa latina los procesos de emancipación en áfrica los procesos de emancipación en el sudeste asiático es decir son procesos que van poniéndose en marcha en las colonias en los rincones del imperio en contra de esta manera de dominar pero también está ocurriendo algo en la metrópoli porque a estas clases sociales trabajadoras que has empoderado entre comillas dándole el acceso a la política a la decisión a la participación a la sindicación ah pues resulta que si le preguntas opina y además de opinar quiere cambiar las cosas y pone pegas a lo que estás decidiendo y se produce algo que en el eufemismo en el vocabulario en la neolengua neoliberal le llaman en los años 30 en los años 70 la crisis crisis de gobernanza oh todo el todo el mundo a temblar crisis de gobernanza que quiere decir crisis de gobernanza hostia pues resulta que los que mandan pues van perdiendo autoridad y quieren seguir mandando pero ya no tienen la autoridad ideológica ni la fuerza represiva o por lo menos no son capaces de utilizarla qué es lo que ocurre en los años 30 en los años 70 que esta crisis de gobernanza se manifiesta en muchos planos se manifiesta en crisis internas las revueltas las 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 revueltas civiles las revueltas del black power el el mayo del 68 pero también pero también en las colonias en los en los rincones del imperio la gente ya no está dispuesta la gente se cree esto de la democracia y del estado del bienestar y esto solamente hay una manera de parar y es desmontar y es desmontar el neoliberalismo es un plan a largo plazo magníficamente estructurado para desmontar los estados de bienestar y los estados de participación política de la época del capitalismo regulado por el estado de este capitalismo de posguerra los dueños del capital llegaron a la conclusión en los años 70 de que el origen de todos los males era un exceso de democracia nos hemos pasado ¿vale? por eso montaron la reunión la trilateral claro efectivamente lo que planificó todo lo que pasó después efectivamente ahora lo vemos ¿qué es lo que ha ocurrido en los años en los años 70? si veis esta gráfica aquí tenéis la tasa de crecimiento voy a ampliar el plano vamos a ir viendo gráfica a gráfica ¿vale? esta primera gráfica la figura 1 es la tasa de crecimiento medio anual la media de 20 países de la OCDE entre el 72 y el 2010 como veis coincidiendo con la crisis del año 70 lo que tenemos si hiciéramos una reducción a mínimos cuadrados veríamos una línea una pendiente continua hacia la actualidad hasta 2000 hasta 1970 estábamos en tasas de crecimiento de entre el 7% anual el 5, 7, 8% anual y a partir del año 70 las tasas de crecimiento van en disminución constante hay pequeñas subidas pequeñas bajadas pero al final hay una tendencia inexorable ¿y después del 2008? ¿cómo se trata? bueno y después y después del 2008 ya es una caída en picado ¿no? que tenemos en este momento ¿cómo se traduce socialmente? que esto es lo que nos interesa a ver si podemos ¿cómo se traduce socialmente? que entre el año 50 ¿veis mi ratón? ¿verdad? ¿veis mi ratón? ¿sí? entre el año 50 y el año 70 el pacto de posguerra dice compañeros compañeros trabajadores estamos todos en el mismo barco ¿verdad? ¿sí? entonces todos los aumentos de productividad se van a traducir en aumentos salariales y todos los aumentos salariales se van a traducir en aumento de ingresos de consumo de ahí que entre 1950 y 1970 las políticas públicas y los acuerdos entre sindicatos Estado y patronal hagan que los salarios crezcan de forma rigurosamente proporcional a los aumentos de productividad a partir de 1970 se rompe a partir de 1970 el precio por hora trabajado ¿lo veis? el precio por hora trabajado se estanca mientras que los ingresos familiares suben ligeramente ¿cómo es posible esto? pues en base a más horas de trabajo y en base a crédito luego lo veremos pero fijaos que la productividad no para de crecer no para no para de crecer la productividad lo que lo que bajan son los costes salariales y a pregunta y ahora pregunta del libro gordo de PTT ¿vale? ¿dónde va el dinero? si yo aumento la productividad y reduzco los costes salariales ¿qué aumenta? el beneficio el plusvalor el plusvalor muy bien el plusvalor esos lectores de mar ¿y dónde va? ¿y dónde va? ah ¿dónde van los besos que nos damos? pues a las islas Caimán claro los señores mercados los señores mercados ¿vale? bien el siguiente gráfico que me interesa mostrar porque esto no se puede hacer sin hostia ¿vale? claro es decir esto la clase trabajadora no es tonta ¿vale? para que tú le puedas hacer esto a la clase trabajadora hay que atontarla le tienes que cascar ¿vale? ¿cómo le cascas a la clase trabajadora? mediante dos elementos disciplinadores las tasas de desempleo que las veis entre 1970 y 2010 aquí habéis visto cómo cae la productividad la misma tendencia que tenemos en la caída de la productividad perdón en la perdón en la en la tasa de crecimiento ¿vale? la tenemos en sentido contrario en la tasa de productividad que os recuerdo que la tasa de productividad es producto por hora trabajada es decir cuanto menos personas intervienen aquí mayor es la tasa de productividad yo esto solo lo puedo mantener a costa de expulsar gente del trabajo y eso es lo que veis en esta gráfica el aumento de las tasas de desempleo para que yo pueda aumentar la productividad reduciendo la cantidad de horas trabajadas tengo que sacar gente del proceso productivo aumento el paro pero aumentando el paro y además con con policía como hizo Margaret Thatcher disciplino a la mano de obra quien quiera trabajar que venga calladito a la fábrica a cumplir con las órdenes fijaos como se disparan estamos hablando de tasas que en la década del 70 tasas de desempleo que eran prácticamente estructurales del 2 al 5% es como decir no hay desempleo estamos prácticamente en pleno empleo porque desde aquí tenéis que descontar a los incapaces a los excluidos gente que nunca va a trabajar ¿vale? bien estamos hablando de que para el año 2000 nos encontramos en tasas del 10% hemos duplicado las tasas de desempleo esto es un elemento disciplinador de primera línea de la banca y como evito yo que ante tasas de desempleo estancamiento de las horas trabajadas y aumentos de la productividad la gente no le prenda fuego al chiringuito mediante un aumento del consumo ¿y cómo se consigue el aumento del consumo? reduciendo las tasas de inflación ¿vale? si yo redujo las tasas de inflación y como veis las tasas de inflación entre en el año 1970 bajan por debajo del 5% a partir de 1990 como todas vosotras recordaréis aquí en España también ¿vale? y en este momento estamos prácticamente en tasa negativa eso es lo que le permite a la clase trabajadora acceder al consumo a crédito cosa que con una inflación mayor era absolutamente enviable tú podías consumir solo el salario que ingresabas ¿vale? de esta manera se permite otro elemento disciplinador de primera magnitud que es la hipoteca claro o el crédito personal dos elementos disciplinadores de primera magnitud y entonces viene la cuestión política central voy a guardar la explicación para que quede algo de la magia de la sorpresa uno de los de los dogmas del capitalismo es que como dice como decía Cospedal que la economía es como una familia ¿no? no se puede gastar más de lo que ingresa ¿verdad? que no ¿sí? y que hemos vivido la economía de un país no es la misma que la de una familia bueno pero tú porque eres bolchevique ¿vale? ni la misma que la de pero la gente normal la gente la gente de buena familia que va a misa ¿no? piensa que esto no se debe gastar más de lo que se ingresa ¿vale? y que no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades cuando yo a la clase trabajadora le ha aumentado el paro y le he bajado las tasas de inflación y he puesto a los bancos a fabricar hipotecas uno podría pensar que la clase trabajadora se ha lanzado en masa a pedir préstamos ¿vale? mira desvelo el desvelo el secreto de la grafía el endeudamiento de las familias se ha mantenido igual porque efectivamente en cualquier familia bien administrada nadie gasta más de lo que tiene ¿vale? fijaos el endeudamiento de las empresas privadas se ha mantenido igual y el de los gobiernos se ha mantenido igual el único endeudamiento que se ha disparado es el de los bancos que han multiplicado la especulación financiera que han multiplicado la especulación financiera por 300 entre 1970 y nuestra época en este momento la economía financiera desregulada por completo cosa que estaba prohibida en la década del 70 en la década del 70 los bancos tenían prohibido por ley invertir con el dinero de sus ahorradores y especular en bolsa o en fondos de inversión estaba prohibido ¿vale? había organismos que se dedicaban a eso pero estaban separados las dos claro claro no eran bancos de ahorro estaba prohibido ¿vale? a partir de las desregulaciones de Thatcher y de Reagan el capital financiero y la especulación financiera se han multiplicado por 300 ¿vale? desde entonces y en este momento en este momento según según en 2010 en este momento no ahora debe ser muy superior en 2010 las inversiones bursátiles multiplicaban por 3 la economía real la economía de fabricación de tornillos de naranjas ¿vale? de comida ¿sí? el PIB multiplicaba por 3 el PIB de los países del mundo en 2010 en este momento seguramente estaremos hablando de por 4 o por 5 ok y lo que queda por detrás y lo que viene 5 noticias que se ven mejor y se entienden mejor juntas en 1973 se funda la comisión trilateral en septiembre de 1973 se produce el golpe de estado en Chile otro elemento disciplinador en 1975 la trilateral publica su informe sobre la gobernanza mundial diagnosticando es decir poniendo por escrito que los problemas vienen de esos excesos democráticos en 1979 gana la selección Stachel en 1981 ya está ¿vale? blanco y en botella ¿sí? y es a partir de entonces cuando empezaron a minar los sistemas de educación para atontar en el mundo entero ¿eh? todo se mina y lo vamos a ver luego luego cuando vamos a continuar con la lectura pero vamos a ver en qué consiste el consenso de Washington lo vamos a ver luego en qué consiste cuál es el cuál es el alma del neoliberalismo del neoliberalismo si es que la tiene ¿vale? en qué consiste esto ¿vale? del neoliberalismo lo vamos a ver luego cuando lleguemos al consenso de Washington vamos a terminar este parágrafo estaba leyendo Marie creo Mercedes por favor continúa tú dice al final final de la página 127 el último ha pasado sí sí gracias al final el capitalismo administrado por el Estado también se encontró con sus propias contradicciones tanto económicas como políticas la subida de los salarios y la generalización de los aumentos de productividad se combinaron para reducir la tasa de ganancia industrial en el centro lo que provocó nuevos esfuerzos por parte del capital para liberar a las fuerzas del mercado de la regulación política y de ahí brotó una nueva izquierda global capaz de desafiar las opresiones expulsiones y depredaciones sobre las que descansaba todo el edificio lo que siguió fue un periodo prolongado de crisis a veces aguda a veces lenta durante el cual el acuerdo capitalista administrado por el Estado fue reemplazado sigilosamente por el actual régimen del capitalismo financiarizado al que ahora me referiré vale vamos a a ver porque lo que viene es un poquito pesado entonces creo que merece la pena que pongamos el marco para que luego podamos leerlo con con cierta fluidez qué pasó en esta etapa de capitalismo financiarizado que empieza en la década del 70 pues bien los bancos centrales y las instituciones financieras a partir de ahora van a controlar las relaciones principales en la sociedad capitalista a partir de este momento se canibaliza el trabajo y se le disciplina a través de la deuda es la deuda la que va a disciplinar no solamente el trabajo dentro de la metrópoli sino en la periferia colonial también la esclavitud por deudas los estados pierden capacidad para gestionar sus problemas nacionales carecen de fuerza para hacer frente a las empresas transnacionales como es por ejemplo el caso de los problemas ecológicos y pierden los instrumentos para afrontar los problemas particulares que tienen dentro de cada estado el estado ya no puede endeudarse no puede emitir moneda ya no puede hacer política social no puede construir hospitales no puede dar subvenciones no puede hacer nada está totalmente atado de pies y manos a las políticas financieras mientras esos organismos financieros y transnacionales operan y crecen a espaldas de todo control público si el capitalismo histórico parecía contradictorio con la democracia el capitalismo financiarizado es absolutamente antidemocrático nunca un banco va a permitir control público nunca por las buenas quiero decir ¿vale? nunca voluntaria nunca voluntaria el cambio de régimen desmontó todo el sistema de Bretton Woods el control de capitales cambio fijo la convertibilidad del oro y utilizó al banco mundial y al fondo monetario como agentes de liberalización económica lo pongo entrecomillado porque es un término técnico ¿vale? el banco mundial y fondo monetario agentes de liberalización económica luego veremos en qué consiste eso en 1989 el mal llamado consenso de Washington que ni fue consenso ni era en Washington ¿vale? pues eso es un eufemismo es el eufemismo con el que hoy se conoce el fundamentalismo de mercado ese que llamamos neoliberalismo ¿no? pero este fundamentalismo de mercado solo se aplica al tercer mundo o a los o a los países patera como el nuestro ¿vale? esto esto no se aplica en el interior del sistema o no se aplicaba por lo menos hasta 2008 este consenso de Washington puso fin a las políticas desarrollistas a ese pacto del capitalismo democrático mediante la imposición de vuelvo a ponerlo entre comillas programas programas de ajuste estructural que os sonará también ¿vale? porque son palabras de estos que que con los que se llenan la boca ¿en qué consistía el consenso de Washington cuyo autor pobre siempre dijo que él jamás el autor del consenso de Washington el pobre se murió diciendo que él jamás quiso que se interpretara como se ha interpretado ¿vale? era un economista un profesor universitario que se le ocurrió hacer un decálogo de buenas prácticas de gobierno como las de Cospedal ¿no? de esto de que no se puede gastar más de lo que ingresa bla 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 ¿no? y ahí se aferraron todos los tiburones del sistema financiero y lo aplicaron como las bombas de Hiroshima a a todos los países coloniales ¿en qué consiste el consenso de Washington mal interpretado? tal como se aplica disciplina en la política fiscal suena bien ¿eh? se trata de evitar déficits fiscales el Estado no puede gastar más de lo que ingresa ¿vale? ¿sí? eso es una barbaridad pero en la práctica esto se traduce en que lo que no se pueden hacer son políticas sociales o redistributivas ¿vale? en eso consiste que no debe haber déficit fiscal dos hay que redirigir el gasto público para subsidiar la industria productiva como decía nuestro ínclito Montoro no podemos permitirnos subidas alocadas de pensión decía Montoro ¿verdad? si le vas a subir a los abuelos un 0,2% y que y que esto sea Sodoma y Gomorra eso no puede ser ¿vale? hay que evitar los subsidios indiscriminados y hay que dirigirlos hacia digamos no cualquier subsidio no se puede subsidiar abuelos pero sí se puede subsidiar empresas claro a fondo perdido ¿vale? a fondo perdido sin pedir nada a cambio y sobre todo servicios favorables a los pobres atención como la educación primaria garantizar la productividad de la clase trabajadora y la atención en salud y en infraestructura tres reforma tributaria no penséis que la reforma tributaria es para que la gente pague más impuestos ¿vale? no es solo para que pague la clase trabajadora los tipos impositivos marginales que en época de guerra recordemos que eran del 90% ahora el dogma es que deben ser lo más moderados posibles la teoría de la copa llena cuanto más dinero ganen los de arriba más champán caerá sobre los de abajo ¿vale? ¿tú has cogido una gotita? no ya no ninguno de los otros de luego tasas de interés moderadas habéis visto la gráfica de inflación ¿vale? hay que hay que contener la inflación para que las tasas de interés sean moderadas y que los inversores las empresas puedan pedir créditos en abundancia tipos de cambio competitivos ¿qué quiere decir tipos de cambio competitivo? es que hay que devaluar las monedas nacionales para que el balance de la compra y venta sea a favor y que las clases trabajadoras de los países periféricos ganen menos dinero así puedan comprar menos para que puedan vender más y entre otras cosas para que los países centrales puedan comprar más barato al tercer mundo liberalización del comercio por favor laissez faire laissez faire ¿vale? liberalización de las importaciones sobre todo si son de países centrales ¿no? con especial énfasis en la eliminación de restricciones cuantitativas que bien suena ¿no? restricciones cuantitativas es decir que no hay aranceles eliminar aranceles de importación cualquier protección comercial deberá tener aranceles bajos y uniformes salvo que queráis vender en Norteamérica y entonces vais a ver la que os cae de aranceles liberalización de barreras por favor faltaría más a la inversión extranjera directa que cualquier emprendedor de los países centrales pueda ir al tercer mundo y explotar libremente la mano de obra local 8 privatización de las empresas estatales ¿vale? pero ¿cómo hemos podido hacer esto? 9 9 desregulación abolición de toda regulación que impide el acceso al mercado o restringe la competencia os voy a contar una anécdota en 1963 el Chase Manhattan Bank después de la después del exilio de Perón decide abrir una sucursal en Argentina gobernaba en ese momento un señor ilustre que se llamaba Arturo Ilía un presidente un presidente un hombre honrado de más está decir que duró poco el Chase Manhattan Bank quería abrir un banco quería abrir sus sucursales bancarias en Argentina y entonces pidieron audiencia con el presidente el presidente les recibe y ¿cuál es el motivo de la visita? pues mire usted que queremos abrir el banco ah que bien está bien habrá en el banco cuando ustedes quieran no, no nos ha entendido necesitamos que elimine ciertas regulaciones que hacen que nuestro nuestro desembarco en Argentina no es de todo todo lo rentable que nos interesa entonces dice dice Arturo Ilía ingenuo él desarrollista de la época le dice al presidente del Chase Manhattan dice señor usted cumpla la legislación nacional y puede abrir los bancos que quiera es que de eso se trata no, pues va a ser que no Arturo Ilía lo sacaron dos soldados sentado en su silla porque el señor se negó a ser removido de la silla presidencial y lo sacaron con la silla hasta la puerta de la casa y por supuesto diez seguridad jurídica para los derechos de propiedad el consenso de Washington lo que representaba era ni más ni menos que la barra libre para los capitales internacionales en cualquier inversión que hicieran en el exterior no solamente los estados quedaron desarbolados y arruinados sino que los propios estados del centro los propios estados de la metrópole quedaron subyugados a fuerzas económicas que ya no podían controlar reducidos a víctimas de una orgía por deudas que no tocó fin hasta la crisis de 2008 y en esa crisis de 2008 se terminaron de transferir la mayor parte de los activos públicos al sector privado el neoliberalismo había mostrado finalmente cuál era su programa político una gobernanza sin gobierno o dominación sin consentimiento el poder público había quedado vaciado a todos los niveles y la democracia como método de legitimación del poder estaba en la picota crisis de democracia sí pero ya no era solamente una crisis política en 2008 nos pusimos ante una crisis que era global la crisis del capitalismo financiarizado si os parece bien el miércoles que viene ya para pasar una buena semana sobre estas buenas palabras hay que reconocer que sois un poco masoquistas ¿por qué? ¿por qué? porque llevo varias semanas llevo varias semanas que no os doy ni una buena noticia nada nada solo venimos a sufrir a sufrir a sufrir y Jorge fíjate lo contentos que estamos y así y volvemos pues por eso nos llaman masoquistas ahí claro bueno ya llegaremos ya llegaremos en el siguiente en el siguiente capítulo entraremos en la vía de la lucha ya veréis ya veréis como levantamos la mano de Robin Hood que no te he entendido ah no es como Robin Hood pero al revés al revés robar a los pobres para darle a los para repartir los puntos que ha ido que ha ido enumerando Jorge que todo era básicamente era eso robar a los pobres para darle más a los ricos para repartirlos como siempre Robin Hood al revés muy bien bueno Jorge no que en el fondo en mi caso vamos es un repaso a mi vida es verdad es autobiográfico esto lo que tenemos cierta edad ya lo conocemos los chavales los chavales jóvenes los chavales jóvenes lo pueden ver esto como la batalla del abuelo pero 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 a poco que tengas 50 años esto ya te lo tragaste enterito bueno buenas noches hasta mañana a ver si están preguntando Jorge Jorge ¿cómo dice? estaba preguntando algo Eva ah no no estaba preguntando por Morgan porque esto sin Morgan para animarnos esto no hay quien lo aguante es verdad habrá que llamarle al orden la semana que viene bueno buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches